El gobierno hondureño se comprometió a instruir a todos los niños bajo los principios de la fe. Conozca los detalles de cómo lo están haciendo. La reina del Soul murió a sus 76 años. Conozca la historia de fe detrás de esta imponente mujer. En Argentina, la victoria de la iglesia en el tema del aborto ha enardecido los ánimos de los grupos pro-aborto, quienes han levantado lo que parece un ataque directo contra las iglesias. Podríamos estar frente a un tema de persecución religiosa. Le contamos los detalles en esta edición. Bienvenido a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Gracias por acompañarnos. Las Fuerzas Armadas de Honduras trabajan junto con CBN en un programa que busca rescatar menores que viven en zonas marginales para evitar que sean reclutados por grupos antisociales. Nuestro compañero Kevin Valverde estuvo en Honduras para contarnos de qué se trata. Guardianes de la Patria es un programa de las Fuerzas Armadas de Honduras que mediante los programas de estudios bíblicos de Superlibro se desarrolla en este país con el propósito de sacar a la niñez y la juventud en riesgo social para evitar que sean reclutados por grupos antisociales, así como reducir los índices de diserción escolar. Desde luego buscamos regiones o zonas donde hayan situaciones donde ellos estén en riesgo y que estén propensos a entrar a una mara, a una pandilla o a drogas para poderles ayudar y para poderlos alejar de estos males y desde luego para que ellos puedan ser hombres de éxito y mujeres de éxito. Este proyecto se desarrolla semanalmente, donde se incrementa técnicas de aprendizaje que ayudan a los menores a mejorar su rendimiento escolar, fortaleciendo el rendimiento físico y mental a través de actividades deportivas, donde también se inculca la renovación del núcleo familiar y la creación de una cultura de servicio a la comunidad. Estamos hoy aquí en primer lugar para darle gracias a Dios, que para Él sea la honra y la gloria por siempre. Recientemente cerca de 3.000 niños se reunieron para concluir con éxito el programa del 2018 llamado Galaxia de Amor, donde las iglesias junto con funcionarios del gobierno adoraron a Dios en agradecimiento. En este mismo día, entre actividades culturales se abrió un espacio para un devocional, donde fueron los mismos niños quienes protagonizaron este evento. Señor, te pedimos que guardes a la familia de los guardiores. Desde junio del 2018 se firmó un convenio entre el Ejército y CBN, con el fin de buscar fortalecer los principios bíblicos, para difundir un mensaje de fe y esperanza para las nuevas generaciones. Y por eso es una enorme satisfacción tener también otras instituciones como CBN, una labor loable alrededor del mundo y hoy con una enorme proyección en Honduras, lo cual nos satisface mucho y obviamente viene a fortalecer nuestro programa. Durante los dos primeros periodos del año 2018, se lograron graduar más de 18.000 menores a lo largo de todo el país, lo que para ellos es solo el comienzo de un camino hacia una Honduras libre de violencia. No estamos sembrando en vano, estamos sembrando en tierra fértil y nosotros miraremos el fruto de esa semilla y de esa siembra. Aquí en Tegucigalpa, miles de niños se reunieron para adorar al Señor y cientos de ellos hoy le entregaron su vida a Dios. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Hola amigos de Mundo Cristiano, ¿qué tal si hacemos un repaso por lo que ha sucedido en la iglesia durante los últimos días? Un grupo de diputadas izquierdistas presentó en el Congreso chileno un proyecto de ley para la legalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. La propuesta coincide con el primer aniversario de la aprobación de la interrupción del embarazo por tres causales. Que sea resultado de una violación, la inviabilidad del feto y el peligro de vida de la madre. El presidente centroderechista Sebastián Piñera rechaza el aborto libre, por lo que se cree que este proyecto no avance. Además, el Congreso chileno ha sido históricamente lento para aprobar leyes civiles. Las bandas australianas Hilson Young & Free y Hilson United han estado visitando varios países latinos como El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Colombia. Con sus populares temas Alive Oceans, cuán hermoso su nombre es, tómalo desde el interior entre otros, las bandas de Hilson pusieron a exaltar el nombre de Dios a sus seguidores que en su mayoría son jóvenes. Durante estos conciertos, el pastor Cris Méndez estuvo a cargo de hacer el llamado de salvación que obtuvo una gran respuesta. Veamos qué dijo el público. Es súper importante porque el mensaje se tiene que transcender muchísimo más y que se haga este tipo de actividades es muchísimo más importante por el hecho de que el mensaje que queremos traer a los jóvenes tiene que crecer cada vez más y todo el equipo que lo hace y es posible. Es una bendición para cada una de la juventud ahorita y lo más importante es eso, que cada vez los jóvenes somos más y que el grupo lo enseñe de esa manera es muchísimo más bendecido para nosotros. Yo creo que definitivamente influencian a toda una generación, ¿verdad? Aquí debe haber mucha gente que le gusta la música y usualmente venimos acostumbrados a escuchar música cristiana muy latinoamericana, ¿verdad? Es un mismo sonido, pienso yo, hasta cierto punto. Escuchar este tipo de bandas y de grupos cristianos tan grandes y que han tenido tanto impacto, de verdad es una oportunidad muy bonita para la generación de ahora de aprender y de disfrutar la presencia de Dios de una manera diferente. Para mí es una manera muy especial de motivar a los jóvenes a buscar al Señor porque yo soy una señora de 53 años y disfruto Gilson y ahora un joven que tiene toda una vida por delante. Al recibir un mensaje tan de vida, tan positivo, yo creo que no se lo deberían perder. Ahora vamos a hacer una breve pausa, no se vaya que regresamos con más información. La reina del sol murió a sus 76 años. Conozca la historia de fe detrás de esta imponente mujer. Puede que nuestra vida se esté debatiendo en dos líneas paralelas. Podemos estar caminando en un lugar que creemos que es el correcto pero al final no es el verdadero para nosotros. Y muy dentro de nosotros sabemos que estamos en esa línea paralela viviendo en algo que se parece pero que verdaderamente no es lo que deberíamos de estar viviendo. Técnicamente las líneas paralelas nunca se unen, nunca se unen. Estás en la línea correcta o simplemente no lo estás. Podemos estar viviendo toda una vida en una línea que parece la correcta pero esa línea nunca se tocó con la línea verdadera. Todos preferimos que nos hablen con la verdad pero realmente no todos nos gusta vivir en la verdad. Hoy en día criticamos de una manera muy fuerte la ignorancia pero hay algo peor que la ignorancia que es rechazar la verdad aún sabiendo en nuestro corazón que es bueno. Gracias por continuar con nosotros. El mundo de la música está de luto debido a la muerte de la reina del sol Aretha Franklin. Sus populares temas al ritmo de soul, R&B y gospel conquistaron a varias generaciones. Lo que muchos desconocen es sobre su viaje en la fe cristiana. Veamos. Aquí donde hoy muchos lloran la pérdida de Aretha Franklin fue el lugar donde ella formó su exitosa carrera musical. Se trata de la iglesia bautista New Bethel, ubicada en Detroit. Su padre, C.L. Franklin, era el pastor principal de esta congregación. Aretha Franklin acreditó su educación allí, rodeada de música gospel donde aprendió las herramientas que un día la convertirían en una superestrella de la música soul. Ella siempre le dio el crédito a Dios por su hermosa voz y talentos únicos. Ella es un ícono, es una de nuestras heroínas, y nunca cambió su comportamiento. Ella no obtuvo el título de diva como lo hacen muchas estrellas hoy en día. Siempre se mantuvo humilde y faccesiva. Y ella solo siguió su camino. Y vaya que fue un camino lleno de mucha fe en Dios. Ella ganó un Grammy por su álbum de gospel de 1972, Amazing Grace. Fue grabado en vivo en la iglesia bautista New Temple Missionary en South Central, Los Ángeles. E incluyó al gran evangelista James Cleveland, su padre y la estrella de rock Mick Jagger, junto con otras celebridades en la audiencia para la grabación. Es conocido como uno de los álbumes de gospel más vendidos de todos los tiempos. Ella un día le dijo a un grupo de periodistas, Mi fe siempre ha sido y siempre será importante. Su padre, C.L. Franklin, fue uno de los ministros bautistas más conocidos de su generación. Era destacado por grabar álbumes de sermones y música. También conoció estrellas del gospel de esa época, incluidas Marion Williams y Clara Ward. Ward fue mentora de Arita y sus hermanas Caroline y Irma Franklin. Cantaron en los álbumes de su hermana y escribieron canciones como It's Not, No Wait para Arita. La música era algo conocido en la familia Franklin y artistas reconocidos a menudo la visitaban allí. Músicos como Sam Cooke y Lou Rawls a menudo eran invitados. Es por eso que sus fans tomaron la iglesia bautista a New Bethel para dar el último adiós a Arita. Arita falleció a la edad de 76 años debido a un cáncer de páncreas que padecía. Cuando fue diagnosticada con la enfermedad, ella dijo que no se daría por vencida porque creía en la sanidad milagrosa. Finalmente logró sobrevivir ocho años después del dictamen médico. Aunque Arita ya no está físicamente en la tierra, no hay duda que su fe en Dios seguirá impactando generaciones a través de su música. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Más de 19 mil personas decidieron entregar su vida a Cristo durante las diversas actividades que realizó la Asociación Evangelista. Luis Palau en Bogotá, Colombia, liderada por el hijo del evangelista Andrés Palau. Uno de los testigos de este evento fue el pastor Rubén Proietti, miembro de la asociación. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, Beatriz. Muchas gracias. Muy contento y muy feliz de saludar a los oyentes y a los televidentes del mundo cristiano. Gracias. Pastor, ¿qué tan satisfecha está la asociación después de esta jornada evangelística? Como se imaginan, muy satisfecha. Y no solamente por nosotros, sino especialmente por la iglesia en Colombia, que fue la que ideó todo esto. Ellos invitaron a Palau para celebrar los 50 años de su primera predicación, así que lo han visto como una fiesta extraordinaria. Edu, que le envió una carta a Luis Palau, y queríamos saber de qué se trataba esta carta. Bueno, en primer lugar, se disculpó por no poner venir, cosa que era lógica, porque recién ha asumido, en menos de 10 días, y está con todos los aprestos lógicos de tomar un nuevo gobierno. Pero en segundo lugar, por haber manifestado su beneplácito con el aporte que la iglesia evangélica hace a la sociedad, a través de los principios y valores, en el fortalecimiento de la familia, de la juventud, de la niñez, y a su vez expresando que en su gobierno él espera desarrollar un plan de trabajo que levante estos valores y que levante estos sectores de la sociedad. Así que ha sido algo bastante agradable, muy contento, la gente lo celebró mucho, y nosotros también. Como decíamos al inicio, según los datos, más de 19.000 personas se convirtieron a Cristo. ¿Cuál es el trabajo que sigue? ¿Qué es lo que tienen que hacer las iglesias locales ahora con todas estas personas? Bueno, el estilo de trabajo de la Asociación Palau, cuando comienzan los preparativos con un año o más de anticipación, ya en los preparativos comienza a prepararse lo que se llama el Comité de Conservación de Resultados, o disipulado, que consiste en que cada iglesia que participa vaya preparando, si es que no lo tiene, un grupo de disipuladores de distintas clases, ¿no? Es decir, ahí están las amas de casa, los universitarios, los jóvenes, los maestros de niños, los jubilados, en fin, todos los empresarios, todas las distintas categorías de personas que, de acuerdo a su profesión o a su estatus, pueden ser alcanzadas con el Evangelio. Entonces, el trabajo es el siguiente, ni bien termina la primera noche, toda esa noche, el Comité de Conservación de Resultados trabaja para clasificar las tarjetas, y a la mañana siguiente, las iglesias participantes van a buscar las tarjetas, y ya tienen la gente preparada para salir a visitarlos al día siguiente. Así que, la Asociación Palau se caracteriza con sus festivales justamente por cómo el fruto permanece, ¿no? Y cómo se conserva el fruto. Por lo tanto, esa es la tarea. Hoy les puedo asegurar que las iglesias están trabajando a full, atendiendo tanta cantidad de decisiones. Claro. Y después de estos festivales en Colombia, ¿qué proyectos va a tener la asociación en Latinoamérica en el futuro? Bueno, los proyectos ya están, ¿no? Por ejemplo, en noviembre hay un festival en José Cepaz, en el Gran Buenos Aires de Argentina, en noviembre, lo que tiene que ver con el mundo iberoamericano, y luego ya estamos preparando, ya hice un viaje, el festival en junio del 2019 en Madrid, y luego en el 2020, Dios mediante, será también en Miami, de los que están confirmados, ¿no? Pero hay otros que están en lista y que estamos viendo cómo hacer. La verdad que las invitaciones son muchas y necesitamos mucha sabiduría del Señor para tomar las decisiones. Veamos que muchísimos frutos más siga dando esta asociación. Pastor, muchísimas gracias. No tiene por qué. Un saludo muy grande a todos y siempre felicitándolos por la tarea que hacen, ¿eh? Gracias al pastor Rubén Proietti, miembro de la Asociación Evangelística Luis Palau, quien nos amplió los detalles de las jornadas evangelísticas en Colombia. Ahora vamos a hacer una pausa, pero no se vaya. Aún tenemos más información aquí, en Mundo Cristiano. En Argentina, la victoria de la iglesia en el tema del aborto ha enardecido los ánimos de los grupos pro-aborto, quienes han levantado lo que parece un ataque directo contra las iglesias. Podríamos estar frente a un tema de persecución religiosa. Le contamos los detalles en esta edición. Mundo Cristiano te presenta los hechos más destacados alrededor del mundo que tienen un impacto en la iglesia. Política Economía Movimientos sociales Avivamiento Inmigración Entretenimiento y mucho más. En media hora de información que te mantendrán al tanto de la actualidad mundial con una perspectiva espiritual. En Argentina, la victoria de la iglesia. La iglesia en el tema del aborto ha enardecido los ánimos de los grupos progresistas, quienes han levantado lo que parece un ataque directo contra las iglesias. ¿Podríamos estar frente a un tema de persecución religiosa? Para explicarnos lo que sucede en este país, invitamos a nuestra corresponsal Judith Kou. Bienvenida, Judith. Gracias. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo están los ánimos de la iglesia semanas después de la decisión del Senado? Bueno, como iglesia estamos muy felices, estamos con gozo, ya que esta fue una lucha muy grande. Hubo muchas marchas, muchas movilizaciones para pedir a favor de la vida. Y quizás nos deberíamos quedarnos solos con esa felicidad, porque realmente el tema del aborto es algo que está sucediendo y es una realidad. Y entonces tenemos que seguir luchando con este tema y con el lema que es contención para no abortar, educación sexual para prevenir y adopción para vivir. Vamos a ver los detalles de lo que está sucediendo en Argentina en un material que nos preparaste. El sábado 4 de agosto, más de medio millón de personas se dieron cita en el obelisco con el fin de dar a conocer un comunicado de la iglesia evangélica en contra de la legalización del aborto. Y el miércoles de la votación, miles estuvieron bajo la lluvia esperando el resultado final. ¿Qué significó la movilización del 4 de agosto para las iglesias evangélicas? Para las iglesias evangélicas representadas en la Alianza Cristiana y las iglesias evangélicas de la República Argentina, así era, significó la expresión de la iglesia evangélica cuyo resultado se vio el miércoles 8 de agosto con el rechazo a la ley de aborto. ¿Por qué cree que los senadores indecisos finalmente decidieron votar en contra? Entendemos que dicha concentración nacional, que fue masiva, le expresó a los senadores nacionales y principalmente a los indecisos, que Argentina es un país que está en favor de las dos vidas. Y creo que eso fue determinante para que ellos tomaran una decisión para votar en contra de la ley de aborto. Se vota. Sin embargo, este resultado hizo que varias iglesias sean víctimas de hechos vandálicos, pero el ataque más fuerte es contra las escuelas en nombre de la ideología de género. Ya sea en el contexto de la votación y posterior, surgieron situaciones depintadas a distintas iglesias. Podemos mencionar el caso de dos congregaciones evangélicas en el sur del país y también en otros lugares. Están surgiendo problemas en Córdoba con un pastor que le han hecho tres imputaciones y lo han declarado persona no grata. Están habiendo problemas con escuelas en Rosario y también en Paraná, Entre Ríos, pero tampoco es un problema de Argentina, es un problema continental. Todas estas situaciones han fortalecido y mucho la unidad de la iglesia. Tuvimos una conferencia en un centro municipal, en un auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes. Y hasta allá nos siguieron a la noche y nos cerraron las puertas de salida, nos amenazaban, nos gritaban. Y para evitar algún tipo de roce, la policía tuvo que tomar parte. Tuve que salir con un auto de seguridad de la policía y tampoco pude ingresar a la iglesia por la puerta principal, ir por una puerta lateral, por el patio de la escuela y entrar casi a escondidas y con guardia policial. No estoy convencido que a pesar de toda la trayectoria esto tenga que ver con el rechazo a la ley del aborto. Probablemente haya sido un detonante que ayudó más. Y el aborto es un eslabón más en una larga cadena que se llama ideología de género. El aborto no es algo suelto, es uno de los postulados que la ideología de género sostiene, como el matrimonio igualitario. La ideología de género disfrazada de educación sexual integral fue impuesta por ley en el 2006. El pastor Hugo Márquez cuenta qué sucedería si se niega a utilizar el material del Estado. Creo que si no usamos los cuadernillos puede desatarse un conflicto mayor. El problema es si vamos a ceder o nos vamos a mantener firme en nuestros principios cristianos. Si el dinero nos va a hacer aflojar en nuestras convicciones. Puede suceder lo más extremos que nos quiten los aportes o que nos quiten el registro para poder funcionar como colegio. Sería lo más extremo. La Iglesia no está en contra de nadie. No estamos en contra de quienes portan los pañuelos verdes. No estamos en contra de quienes piensan a favor de la ideología de género. Nuestro compromiso es amarlos. Nuestro compromiso es acercarles a Jesucristo. Pero sí la Iglesia es voz profética. Sí somos llamados a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. La comunidad cristiana está viviendo presiones y ataques por defender sus valores. ¿Será esta una forma de persecución moderna? Desde Argentina, Judith Kou para Mundo Cristiano. Estamos conversando con Judith Kou sobre el mover social que hay en Argentina después de la decisión del Senado de rechazar el aborto. Judith, después de ver este material, ¿está la Iglesia frente a una persecución religiosa? Podríamos llamarlo que sí, ya que después de este tema del aborto, como la Iglesia se movilizó muchísimo, después de que se aprobó esta ley, fueron pintadas, como contaba en las imágenes, iglesias, pastores fueron amenazados. Entonces estamos con una persecución y quizás también se están metiendo mucho con el tema de educación sexual en muchas de las iglesias cristianas que quieren que den el tema como ellos quieren. Entonces estamos siendo perseguidos en ese sentido. Yo diría que sí, es un tipo de persecución. Perfecto. Muchas gracias, Judith, por acompañarnos. Por supuesto que seguiremos el tema de cerca y felicidades por el nacimiento de tu hijo. Gracias, gracias. Ahora los dejo con nuestra compañera Stephanie Sánchez con mucha más información. Gracias, Beatriz. Ahora hacemos un repaso de lo que ha sucedido alrededor del mundo. El presidente de Turquía afirma que la CIA y el Mossad, la Agencia de Inteligencia Nacional de Israel, está planeando una misión de rescate del pastor estadounidense Andrew Brunson. Según los informes, el presidente de Turquía, Recep Erdogan, le dijo a un medio que miembros de la CIA y el Mossad se alojan en casas y apartamentos cerca del lugar de habitación de Brunson. El caso del pastor ha agudizado las relaciones entre los dos países. Recientemente, la Casa Blanca impuso sanciones al ministro de Justicia y al ministro del Interior del presidente Erdogan, acusándolo de desempeñar un papel en el arresto de Brunson. Recientemente, el primer ministro de Israelí, Benjamin Netanyahu, canceló su viaje a Colombia debido a que la tensión en la Franja de Gaza ha aumentado durante los últimos días. Las agresiones por parte de los extremistas islámicos se han intensificado debido al descontento ante la reciente aprobación de una ley que define a Israel como un Estado judío. Esto ha impedido al primer ministro israelí continuar con su agenda al exterior del país. Pese a la cancelación del viaje, algunos funcionarios colombianos creen que el apoyo de Israel hacia Colombia es incondicional. Recuerde que puede ampliar estas informaciones a través de nuestro sitio web mundocristiano.tv Los dejo con Beatriz que tiene más información. Esto fue todo por esta edición de Mundo Cristiano. Le invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web www.mundocristiano.tv También en nuestras redes sociales porque estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.